Javi, en el colectio tenemos una poeta que se llama Lucía Guiño, que va cuarto de Exo. ¿Te gustaría ponerle música a un poema, si no me gustaba mucho? Y es que la sonrisa de un niño es copar el cielo. Sonrisa verdadera, con la que se puede abrir cualquier puerta del palacio. Pero no se engana. La belleza no siempre va de la mano del sentido común. Las líneas de esa cara consiguen cualquier cosa, hasta tratar con misuras de libertad o su visión. Y cuando se consigue algún lobo, los ojos se convierten en el nacimiento de una estrella, y el pecho en una bomba de la fría. No, 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 no. Ha estado bien, ha estado bien. Y bueno, te voy a pedir otra cosa y yo ya te he optado. Quiero que le ponga música al curso, que toques una canción, una sinfonía, que diga, me recuerda a segundo bachiller. Gracias. Gracias.